Puede ser sentinela, y si el flyer se lo hace más caro, la prendió. Llévate de mí. Entonces, entonces... Entonces... Sentinela está flaco, loco. Espero que el azulito lo ayude y que le cambien esa ropa y el flow y la barba, la barba que se la bajen. Lo da y montamos claro que yo... Paran confiando contenido y de todo. También no me gustó la imagen como él salió en el video porque él salió con una franelita que estaba media curtida. Por ejemplo, Chilote ya hacen lo mismo. Sí, pero ya Chilote ya es una persona que ya Chilote cogió su trote por todo lo que él ha hecho. Y también Chilote lo ha ayudado mucho, que todo el mundo sabe, la verdad, de los muertos, que eso es lo que me... No me va a ayudar porque yo lo que estoy quemando también es un yo de vera por ahí que lo choqué también. ¿Un quién? Si quieres, un yo de vera que yo vi. John Vera. John Vera. Ese mismo John Vera que yo... Viral. Que qué viral de qué viral soy yo. Que la discoteca Ibiza es una de las maduras de Nahuatl. En verdad, Ibiza no es la madura, en verdad. En esas condiciones. Y de la profesora también, que tiene un hoyo así. Tú sabes que la profesora es de aquí de Nahuatl. Bienvenido a otro Flos, otro formato más de Código Picante. Suscríbete, dale like. Deja de un contenido con calidad de lo más importante. Nosotros no es que nos vemos en Grandes Ligas. Nosotros nos sentimos en Grandes Ligas desde el primer día. Dale más para Flos en la casa. ¿Qué es lo que? Bueno, bienvenido hoy en Código Picante TV, Alecito Vidal. Bienvenido, Alecito, a Código Picante TV. Gracias, gracias, Código Picante, por la oportunidad. Y espero que lo que yo diga por aquí, tú sabes, se vaya lejos y la gente le llegue a lo... En verdad, que quiero decir, en verdad. Porque ya uno lo que está en la red y uno quiere ya que sepan que es lo que es con uno. ¿Me entiendes? Alecito, entrando en materia de una web, para que el que está viendo empiece a cosar y a disfrutar de lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el nombre real de Alecito Vidal? El nombre real. Mi nombre real es Alessandro Álvarez García. Alessandro, es el nombre mío real, en verdad. ¿De ahí viene Vidal? No, el nombre mío viene por ahí, tú sabes, Vidal es un historial. ¿Dónde nace, dónde nace Alecito Vidal? Yo nací en Italia y lamentablemente estoy aquí, tú sabes, sin documento, pero estamos aquí, estamos altivos. ¿Cómo si tú naces en Italia, tú estás aquí, son documentos, no y comentado? No, porque tú sabes, la familia mía para allá tenían un lío conmigo, unos papeles, una vaina y me trajeron chiquitos y de ahí para allá, tú sabes, me quedaba aquí, en verdad, sin resolver nada. Mira, como tú eres un allegado entonces a la República Dominicana, te iba a decir que te quitará eso para que la gente empiece a verte y te conozcan quizás los que son de allá y te ayudan a irte de nuevo. Entonces, ¿cómo tú estás aquí, Inlegal? ¿Tú eres un tigre sin cédula, sin arte de nacimiento, sin nada, Dominicano? Indocumentado por todos lados, mi hermano. No tengo cédula, no tengo nada, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada. Lo mío es con Dios para adelante. ¿Tú vienes siendo un artillano blanco? Un artillano blanco, eso es lo que yo soy aquí, en verdad. Sí. Entonces, la Junta Central está clara de eso. No, en verdad, todavía yo me moví, fui un día a la Junta, aquí a Iná, vos fui a la Junta una vez y me dieron que tienen que moverme para la Embajada Italiana y todavía no he podido poner recursos, tú sabes, porque se lleva un dinero heavy para yo moverme allá. ¿Cuándo tú llegas a San Pedro? ¿Es cuando tú vas a dictar que te quede en San Pedro? No, yo llegué a San Pedro, un tiempo tú sabes que la avena estaba picante, de verdad, llegué allá, una gente me vaquieron de Nueva York, me pusieron medio millón de pesos. ¿Cómo? Y, nada, cuando llegué allá, tú sabes, medio millón de pesos. ¿Para qué eres medio millón de pesos? Oh, para que yo fluyera en las redes y una compañía, tú sabes que me van a poner de gorra para que yo rompiera, pero no se pudo dar por el par de inconvenientes que tuve ya. ¿Cuál fue el inconveniente que tú...? Tú sabes que yo tenía mi sonidito, un chamaquito blanquito, y en San Pedro, todo el mundo vuelto loco conmigo, y una muchacha, yo la conocí en un drink ayer, me involucró, y me amarró, y me suelto en banda, y me descule por todos lados. Ahí fue que llegó la perdición mía, y ya las redes no existían ni nada, y ahí tuve que moverlo. ¿Y quién te sentó primero, la tipo o la compañía? La compañía y después la tipo, porque la compañía me soltó, ya no había cuarto, y la tipa vio que yo estaba raneando, dijo, coño, aquí no hay nada que buscar. Entonces, esa deuda que tú dejaste en San Pedro, ¿tú pudiste...? En verdad no pude, todavía debo esos cuartos, esa gente que me perdonen, pero eso se va a salvar cuando yo mande el efectivo de verdad a las redes, ya uno lo que está en esto. Pero fue mucho que tú dices que te perdonan. Fue medio millón de pesos, mi hermano, y de ahí, ruling, tú sabes, ruling de verdad. Hacía cuenta en uno colmado allá, me dice la... Si yo hacía cuenta y debo, todavía debo para allá, a una mujer se llama Doña Flora, por ahí, le doy unos cuartos, me tienen alto tirándome el whatsapp. Ya tú sabes. ¿Y cómo tú vas a pagar esos cuartos? Vamos a ver cómo se le pagan esos cuartos. ¿En publicidad? En publicidad ahora, vamos a ver. ¿En publicidad? Si ustedes me ayudan a uno, tú sabes, prendela de verdad. Alecito, te veo en muchos grupos, te veo metido en donde quiera que hay una vaina, tú estás ahí. Háblame de los muchachos que están trabajando en las redes y vainas, tú tienes mucho vínculo con ellos, con todo esto. En verdad, tú sabes, hay un par de gente psicópata, pero hay uno que me han quedado mal, que todo el mundo lo conoce, que son de la 500, me voy a recibir... No, 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 oye, y nombre de esto. ¿Cómo digo? Picátete. Si tú no podías hablar, tenía que no sentarte ahí. No, porque en verdad yo voy a hablar lo que lo da, y montamos claro que yo le he pedido la ayuda y no me han querido ayudar. ¿Ayuda en qué sentido? ¿A que te metan a hacer los videos? Que me metan a hacer los videos porque saben que es loco un personaje, pero me han quedado abobiado, le tiro pilas, le huyiles a esa gente y lo que me tienen bloqueado. Ok, vamos a entrar en materia, mira. Tú me dijiste, me están quedando mal. Me están quedando súper mal a mí, en verdad. Yo quiero saber, me están quedando mal, ¿a qué vienen? ¿A qué vienen tú sabes, verdad? Porque si tú no aportabas en la carrera de ellos, si tú no llevas una cámara, si tú no agarras una, luego ellos no te están quedando mal. Yo vengo bailando con ellos desde el poli, desde esos tiempos del poli, desde esos tiempos de hace pilas que ya bailaba de en voz. Pero ya es otra etapa quizás, hermano mío, de música y como ya no estamos en música, ya se le debe compromiso a otra gente que están forzando la piña de ahora. Sí, pero que yo salí en pilas, antes de ellos ser lo que ellos son, yo salí en videos con ellos, musicales que hacían en la quinienta y tenían unos abobiados. Salí en un video de ellos y lo que salí fue en un minuto y pico y duré como media hora tirando pasos y de todo y no salí. ¿Entiendes tú que los daimons te deben algunos chelitos? No, yo no me deben nada, ellos lo que tienen que saber es que uno tiene el talento y apoyar el talento en agüero. Tú lo que le estás diciendo a ellos es que te den la oportunidad de salir en los videos. Sí, que me den la oportunidad a ellos que saben muy bien que uno es creador de contenido y saben que uno la tiene, que ayuden a uno. Es que hay algo como que me tiene confuso a mí, porque tú vives alabando a la gente de Cabrera. Sí, pero la gente de Cabrera son míos. ¿Y por qué la gente de Cabrera no te ayudan ellos? Porque son unos traccioneros, esa gente, el grupo élite, esa gente de Cabrera no corren a nada. Entonces, ¿para qué la cosa que tú quieres? Quítate la margarilla, o sea, estamos hablando. Me han robado contenido y de todo. Mírame. Claro, me han robado contenido. Menciona ahí todos los que te han robado los contenidos. Un contenido que tú lo creaste tú y te lo llevaron. ¿Cómo vamos a creer que es tuyo entonces? No, porque eso está por ahí. Tú sabes que yo vengo a vivir al día hace pila, desde la cuarentena con Mami Jordan. Y un video que se me fue con la Mami Jordan, un Rulay, un vivo. Y de ahí para allá me encabezan porque cayó la vaina de la cuarentena y tuvo que, tú sabes, moverlo de allá. ¿Quién de en Cabrera? Esa misma gente de Cabrera, lo que hacen los videos de Cabrera. Esos que están sonando por ahí, que ustedes lo ven en la red. Ellos pensaban que tú les ibas a robar el flow. Claro, porque ellos ven que yo tengo una imagen que ellos, porque ellos están quedados. ¿Cómo una imagen que ellos? Más imágenes. Entonces, es muy pesado. No, no, gratis, no, a mí me dio una moña. No digas cuarto, pero te pagamos. Pude pagar dos meses de casa, porque tengo que decir la verdad, estaba bobiado. Ya. Claro, y tú sabes. Entonces, más duro que quién eres tú de los Diamond. Yo soy maduro que hoy vive ahora mismo. Maduro y tú ando y de todo. Pero tú no. Esos tígeres tienen un flow. No, no. No le importa. Tú no crees como que hay un desnivel. Tú eres más duro que los tígeres que están arriba bocando solo cuarto ahora mismo. No, es que, oye, que lo que pasa, ellos tienen más tiempo metidos en la vaina, pero que cuando yo vine aquí a Anagua, yo resalté, fue en menos de un año. Y a mí me conocía a Anagua entero, tú me entiendes. Porque por algo tengo yo, que a la gente le gusta. Tú me entiendes, que ahora que yo estoy, y viral, y viral, y viral, y viral. Y es fundido todo el mundo, entonces algo hay, ¿no es verdad? Puedes pensar. Chanto. Claro. Háblame, ¿por qué los Diamond no salen de Cabrera? ¿Qué es lo que está pasando? Paran copiando contenido y de todo, me han dicho por ahí. Tenía una nota de voz de una gente que ellos paran tirando, que cómo que hacen los guiones y la vaina. Tú sabes, ruleteo, y uno sabe todo, y uno sabe todo. Ahora, si no te ayudaban después de este, te van ayudando. No me van a ayudar porque yo lo que estoy quemando también. Hay un Joe Evera por ahí que lo choqué también. ¿Y quién? Si quieres, un Joe Evera que yo vi. John Vera. John Vera. Ese mismo, John Vera, que yo... Viral. Y que viral, de qué viral soy yo. Yo lo que lo choqué, y de ahí me botan del trabajo de la Barra de Varte. Él sabe que eso fue un huidero. Y de ahí, ah, bendición. Pero tú lo chocaste, y después que lo chocaste, ¿qué fue lo que tú le dijiste? En el suelo. No, que el viral soy yo, que el viral soy yo, y ya. ¿Por qué que viral de qué? Un hombre que lo que tira contenido para Facebook, con dos views. Atención, John Vera. Entonces fue un gusto tuyo chocarlo. Un gusto no, que lo chocamos, tú sabes. Chocado, que la choque, que la choque. Uy, pero él sabe que bacano, el loco está todo conmigo, pero en verdad que deja de hablar mentiras. Porque yo vi en una entrevista que está hablando bien de mentiras. ¿Quién? Él, que es de una gente de Omega, una vaina ahí. Yo creo en verdad que eso es controversia para él. ¿Tú sientes? Y también, no me gustó la imagen que él, como él salió en el video, porque él salió con una franelita que está media curtido. Si ustedes pueden vender a Código Picante, a la entrevista de él, se van a dar cuenta que está curtido. Pero él es mío. Él está todo. ¿Tú entiendes que John Vera, todo lo que habló en esa entrevista? Él no es figura pública como él quiere ser. ¿Cómo así, viejo? ¿Una trayectoria? Trayectoria, pero en los tiempos Trujillo. Que hable ahora, que estamos aquí. Está bien, mira. Estamos rulay. Pero que, por ejemplo, Chilote ya hacen lo mismo. Sí, pero ya Chilote ya es una persona que ya Chilote cogió su trote, por todo lo que él ha hecho. Y también Chilote lo ha ayudado mucho, que todo el mundo sabe, la vaina de los muertos, que eso es lo que me... De las páginas de lo que más le interesa a la gente, ver el contenido, la gente es lo que le pasa al otro. ¿Me entiendes? Por uno no, uno fluye natural. ¿Tú me entiendes? ¿El segundo tiene que dedicarse a otra cosa? El de... ¿Cómo te digo? Lo de él, lo de él, lo de él, lo de él. Eh... Fundía a la gente con vaina que le pasa al otro, pero vaina de él no tiene, en verdad. Bueno, tú entiendes que John Vera... Lo he visto haciendo video y no pasa a él. Tú entiendes que John Vera... Esto es una pregunta que va... Dale, dale, dale. Está por debajo de Chilote. En verdad, John Vera, delante de Chilote, viene siendo una hormiga, en verdad. ¿Cómo así? Porque Chilote lo agarra con una chancleta y le hace así. Y ya. Adiós John Vera, mi hermano. ¡Eh, John Vera, por la vera! Chilote en la calle, John Vera. ¿Para qué te...? ¡Ah, no! Él sabe, pero mira qué malo, porque él no sabe que yo era influencer. Entonces, según tú, él ni conoce a Omega. Y ese hombre no ha salido de la pose de Bojolo, mi hermano. Llévese de mí. Ese pana, ese pana es lo que sonidita. Pero ya le dimos sonido aquí, John Vera, ya tú está viral, de verdad. Eso es lo que tú querías, ya. Está viral. Para que tecla. Yo estoy diciendo que va a virar de Nahuas. Pipo. Ya tú sabes el código. Está para ojo el pana. Pero nada, lo que vamos aquí... Feo, en verdad. Entonces, háblame de los muchachos del movimiento que tú has ayudado. Que tú crees que tú... Me he ayudado, pila de gente. Mira, la misma potencia. Antes de irse, fui yo que le hice la diligencia. Uh, potencia, mueve hacia ahí, mueve hacia allá. ¿Qué diligencia? La diligencia de los ejercicios, porque él necesitaba ejercicio para salir de aquí. Tú sabes que... No, no, yo no sé nada. Estaba intoxicado, estaba intoxicado el loco. El loco necesitaba moverlo. Pecado, vaina, sí. Estaba intoxicado para poder viajar, tú sabes. Pero, pecado, vaina, sí. Y iban los peletreros corriendo juntos, él sabe. Él no lo puede... No puede... Dime. Él sabe que lo es qué. Entonces tú... ¿Y a su niño? Tú estás diciendo que tú... Llevarte a la potencia. Ah. A Ignacio. Le di consejo, le di consejo. A colerse fuerte. Le di consejo para el que pueda salir de aquí. Exacto. Y él lo sabe. Un saledor a la potencia, no yo. Y te tiras después que estás allá y todo. Hablame. Pero le tiré por el cumpleaños mío en marzo. Y me vino respondiendo fue el otro día. Y fue porque vi un estado mío en Flow. Dígué, qué lindo tú estás, Dígué. Está palomo, ¿no? A veces el tiempo se complica. Y él sabe, el tiempo no. ¿Ves para ir trabajando? Para ir trabajando, para ir. El tiempo no. Lo que pasa es que esa gente no ayuda a nadie, mi hermano. El nagüero que sale de aquí no ayuda a nadie. Dame dos tigres que tú sientes, que tú le agradeces. Los pocos que todo avanzado. El poca llegaste desbaratado de San Pedro aquí. Ahora mismo yo le agradezco a ustedes, que lo único que me han ayudado. La única plataforma, pero después el nagüero, todo el mundo tiene que mojarme la mierda. Porque yo no creo en gente, para que esté claro. Edictor, ponle un pie ahí. Sí, aquí la gente no quiere apoyar, entonces uno lo hace a pulmón. Mira todo lo que yo he hecho para poder estar aquí, al lado de ustedes. Tres años esperando una entrevista de ustedes y ya salió la vaina. Entonces el juguidero que se armó en la terrena con Mami Jordan, ¿qué fue lo que pasó ahí? No, yo andaba con Dylan Baby allá, tú sabes, Rulay. Bueno, para que la gente entienda, porque después la gente nos ve saltando y no va a entender la entrevista. Tú cogiste de aquí para la terrena, adiviná. Adiviná. Cuando me pasé en los bolsillos. No, no, sin ninguno. Yo me fui con uno del barrio PRD, en un motor. Cuando llegué allá, me puse a caminar, tú sabes, había mucha gente. Ya uno lo que se siente confiado, porque uno amaneció un deseo allá en la terrena. Hay pila de gente y pila de cuero. Que amanecieron. Y vi a la chácata. Y la chácata me tira por vaina, parece que me conoció. Y me tira por vaina, por... ¿Quién te tiró? La chácata, el pájaro ese. ¿Por qué saca te tiró? No, por Instagram, porque yo tenía un Instagram picante. Y me tiró, claro, ¿qué? Tú, blanquito, ¿qué vos? Dale para acá, para el cuero de nosotros. Cuando fui para allá, me querían empaquetar, entonces, ojo pájaro. Y yo lo que salí de ahí, vi el cuero de la Mami Jordan. Y de ahí, tú sabes, cuando fui el cuero de la Mami Jordan, me pegué a la Mami Jordan. Y la Mami Jordan me reconoció, porque ella sabe que yo fui el que la aprendí hace pila. ¿Cómo que la aprendiste? En ti y todo, hace un par de años con ella. Porque es que yo no te entiendo a ti, cuando tú me dices que la aprendí. Entonces, el que tú dices que la aprendí, está más aprendido que tú. ¿Y es que yo digo, Areo? ¿Cuál? ¿Cuál es el que está más aprendido? Tú estás diciendo que tú aprendiste a la Mami Jordan. ¿Cómo te digo? Ella fue el que me dio a conocer en las redes, porque yo no me acababa con redes. Ahora sí. Porque la Mami Jordan me hacía un online. Y yo le mandé la solicitud de la cámara y la vaina, y ella me acertó. Y fue que todo el mundo me conoció. El otro día, cuando yo me levanto, me dice la Mami Jordan, párate, Viral. Mira. Y digo yo, ¿cómo Viral? Sí, que tú eres Viral. Y yo, ¿cómo usted? Me dice Viral. Sí, que tú estás con Mami Jordan en todos lados, que es pila de vaina. Que el video anda durísimo ahí. Y ya tú sabes, loco. Ahí, un juidero. Oiga, te la tercera, está con Mami Jordan. No, bueno, con la Mami Jordan dice, muy lindo, un trozo de botella, un trozo de vaina. Y yo me embalé para otro coro. Y ahí vi un coro de enagua y me quedé ahí bebiendo y ruli. Hasta que pasó la checha y íbamos otra vez para el agua otra vez. Sí, dos días para allá picar. Entonces, honguito. Honguito, mi hijo mío, honguito. Tengo fotos con él de todo aquí, que le voy a enseñar a la cámara. ¿En la cárcel? No, cárcel no. Cuando andamos en los rulays, velo ahí. Rulay, el honguito. Yo tú sabes, rulay, rulay de verdad. Pero que el loco, después que yo preso y no me pudo ayudar, porque él me quería ayudar. Pero él está afuera. También le dimos una mujer. ¿Por qué no te ha ayudado ahora? Porque él no me conoce. Yo estoy aboviado aquí en Agua. En Agua no hay apoyo, no hay nada. Ustedes, gracias a ustedes, que tienen la plataforma, que ayudan a los jóvenes, y gracias a él, él va a verte entrevista, él está claro que yo no hablo para qué. ¿Él le va a llegar? Claro, en verdad que sí. Para que te aclame. Entonces, ya que tú no le agradeces a nadie, nada, porque uno siempre le agradece a alguien, que apoya a uno, tú no le agradeces a nadie aquí. A papadiona, mami, hermano. Que ese fue el único que tú sabes, me puso donde yo estoy, y él a la vuelta. Más nada, no hay nada. Saco de mal agradecido, según tú. Pile de gente que quieren verte bobo, en verdad. Dame dos, que te quieran ver así, jodido. Hay pa' de gente, hay pa' de gente, hay pa' de gente, hay pa' de gente que no me pueden, tú sabes, uno no quisiera mencionar, porque cuando viene a ver si es un judero, tú sabes. Y uno no quiere, mejor lo tenemos bajo perfil esa gente. Ven con una pregunta más bacana, en verdad, para que la gente le llegue, en verdad, porque dime tú. Entonces, tú estás allá, ¿qué pasó con el carro? No, 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 yo hice así, cogí un caribe tuyo, y allá vengo, tú sabes, desesperado, porque estoy sin uno, y ya la tipa me volvió y me dio hasta una apuñalada con un vaina, con una vaina rara, me puyó, tú sabes. Yo lo que estuve con un caribe tuyo, porque ya la tipa estaba... Porque yo no me quería ir en su casa, porque no tenía nada, estaba raneando. Cuando tú pisaste fondo, que viste la olla, ¿nadie te quería ir? No, nadie, lo que tuve que agarrar, el carro, le di un vendión y le di pa' en agua. Tú sabes, cuando llegué aquí a en agua, llegué donde un agente, y esa agente me pusieron a dormir en el parque. De ahí de en agua, en el parque, de ahí de en agua, mi hermano. ¿En el central? En el central, de ahí, ya tú sabes. Ahí me invitó Uca, yo la cuarentena, y yo tuve que durar dos semanas durmiendo en el parque, viendo a los policías que pasaban y de todo, y ya tú sabes. Daba el diablo. ¿En qué lado del parque tú dormías? ¿En qué lado? En la glorieta. Cuando eso era la glorieta que había antes en el parque, ahí yo dormía. Ahí era que yo dormía, en verdad. Y comía, tú sabes, en el comedor económico ahí en la Sánchez. ¿Mangaba tu dieta? Ahí era que yo mangaba. ¿15, creo, con el plato? Sí, mangaba dos platos y metía un plato a la mañana. ¿Y uno para la cena? Y uno en la cena. Y ya en la cena, ya yo estaba ready, pues estaba feliz, pues estaba comiendo y fumando pilas de cigarros, tú sabes. Luego de ahí, ¿quiénes te di en la mano para tú? En verdad, a mí nadie me dio la mano. Yo me conseguí una chamaquita de ahí, por atrás de Nacho, de Nacho Cambio, por ahí. La chamaquita me ayudó, me quedó una habitación y de ahí ya se fue para Nueva York. Y yo me quedé ahí, en el barrio PRD, donde yo vivo todavía. Gracias, papá Dios. ¿Y trabajando? ¿No trabajó nada porque de aquí? Sí, estamos trabajando, tú sabes, estamos trabajando, ¿verdad? ¿O la publicidad o por trabajar? La red de aquí en Agua, estamos prendidos, gracias a Dios, dando promo y de todo. Dame dos de lo que más pagan aquí. ¿De lo que más me han dado? Bueno, aquí hay un par de gente que me han puesto un par de pesos, pero dime tú, no podemos hablar mucho también. La gente de Ibiza me han ayudado pilas. La gente de Ibiza, en verdad. ¿Duro? Ibiza no es la madura, en verdad. La madura es Blue Ocean, pero Ibiza es una discoteca que para gente va cara, pero Ibiza no es la madura, en verdad, es Blue Ocean. Pero tú sabes lo maldita de esta vaina. Atención aquí un poco de trabajo de Código Picante te ven. Después de esto consigues una cita para psicólogos. Pues yo mira, tú me dices ahorita una vaina de que no, porque yo piqué a los Daimon. Y los Daimon no me quedó. Los Daimon fui yo que los pegué, pero... Algo del cual te preguntamos, porque si Ibiza le digo a usted que es madura, y me dice que no, pero es la que te pasa a los cuartos para los flyers. Sí, me han ayudado, pero que no es la madura, porque yo soy real. Blue Ocean, entonces, es la que te está pagando, o más. Sí, la fiesta de Roche estaba involucrado ahí, pero no se pudo hacer nada. ¿Por qué se cayó la fiesta de Roche aquí? Falta efectivo, en verdad. Esa gente tiran una controversia rápida y el guano le gustó y tumbó todo, tú sabes. Efectivo de España. El primer flyer, el primer flyer que hicieron, ya me voy a de boca, lo hicieron mal. Un flyer viejo del guaco, una vaina para el lado, una vaina, tú sabes. Ese que yo puse el flyer. Eso fue. Atención a que hizo el flyer. ¿Tú sabes bien por qué hizo el flyer? No, no me interesa tampoco. No, no, y eso no es culpa de que hizo el flyer. Yo sé que no fue Rainer, yo sé que no fue Rainer Graff. Yo sé que fue un loco por ahí. Yo entiendo que no hicieron ese flyer. Y ese flyer, para mí lo hicieron un celular, porque tal y yo no sé qué es lo que dice. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Un celular, en verdad. ¿Quién era Photoshop o yo? Mi hermano, pero ese flyer parecía, era un pie, una vaina rara. Sí, pero que al final no es culpable. Y el guaco, feísimo. Pero que al final no es culpable que hace el flyer. Entonces piensa tú que Roche y tumbó por ese flyer. No, no, no. Pues yo estoy en contra de ustedes. En verdad. Yo no creo que fue por un flyer. Fue por el flyer que Roche y tumbó. Pero que sí fue por un flyer. Atención, me invito a paralelo. Fue por el flyer que el guano vino. Ya, estamos claros. Ese es contra... ¿Pero qué él dijo ahorita? ¿Que era falta de presupuesto, Momoflo? Sí, el presupuesto. ¿El presupuesto no tiene que ver con el flyer? No, la publicidad. La publicidad que le dieron a él no era la que iba. Y se adelantaron el tiempo. Ese es mi pensamiento. Ok, vamos aquí. ¿Entiendes? ¿Tú sientes que no se dio la publicidad que iban? No. ¿No se vendieron los muebles que iban para hacer los cuartos de pagar la Roche y por eso no vino? ¿Según tú? Por eso. Había poco dinero ahí. Ahora sí, pero no puedes dejarlo. Porque mira, ahora la Roche viene para acá, no sé qué día es. Pa' Sánchez. Pa' Sánchez, tengo entendido. Y en verdad esa gente está rompiendo porque es una publicidad bacana. Y yo veo el flyer que anda por todos lados. Pero ese flyer que hicieron un día ahí desde U de Blossian, en verdad. Fue un flyer que le tumbó hasta la discoteca. Porque la gente de ahí se desencantaba, hermanito. Ya de mí. Hay que buscar quién hizo ese flyer. Ya con eso que tú estás diciendo, no comes jamás en la vida. ¿Quién hizo ese flyer? ¿Quién hizo el flyer? ¿Quién hizo el flyer? ¿Quién hizo el flyer debería morir, mi hermano? Para que esté claro. Un flyer feo, 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 de verdad. Para que esté claro. Entonces, según tú, ¿qué quiere el que brega con eso? No, yo sé, como los flyers, el que le da sonido a la baila. ¿El flyer hace que la discoteca llene? En verdad que sí. La imagen y la promoción es que venden. Aunque la discoteca no sea tan dura. No importa. Puede ser, ¿cómo que se llama este de aquí que canta ahí? Que tú lo entrevistaste. ¿Sentinela? Puede ser sentinela. Y si el flyer se lo hace más caro, lo aprendió. Llévate de mí. Entonces, tú estás hablando el loco. Entonces. El sentinela está flaco, loco. No, pero está frío, él es mío, pero está flaco. Yo sueño para hacer por esa. El hambre es una vaina dura. Y esa gorra, loco, se pone. No, 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 manito. Pero también, yo, mío, mío. Espérate. Espérate. ¿Qué es lo que es duro? ¿Pero qué es lo que es duro? Yo rapo más que ser. ¿Qué es lo que es lo que es duro? ¿Qué? ¿Qué es lo que tú dices que es duro? ¿Quién? ¿Quién? Que tú dijiste que su es duro, yo pasé por esa. No, que su es duro, yo pasé por la olla y él tiene que buscar trabajo, hacer algo, porque eso se está rapeando en su casa, escondido. ¿Fuimos sentinela? ¿Con quién? Con lo azulito. Ah, pero. Yo vi un video por ahí. Ah, pero tú no te lo comentabas. Espero que lo azulito lo ayude y que le cambien esa ropa y el flow y la barba, que se la bajen, porque está palomo. Todo el país, todo el país tiene un proceso. Háblame de un grupo viral que tú tienes en WhatsApp. En ese grupo, es un desacato tremendo. Sí, sí, tenemos un par de mujeres de aquí de OnlyFan que las tenemos sonando. ¿De dónde? De OnlyFan, de aquí. ¿De aquí de Nau? Hay una que tiene un marion fuertecito, una blanquita. ¿De dónde? Que ese video me lo han pedido hasta de boca chica. ¿Y de dónde la tipo? De ahí, yo creo que de Río Malle ya es. ¿De Panty Flo? Panty. Esa es. Esa es. Esa es. Ay, madre, Panty Flo. Después de este directo, tú tienes que tener seguridad, güey. No, seguridad no, porque yo sé lo que yo digo, porque uno lo que está viral. Mejor yo, yo mismo me lo estoy poniendo a buscar hacia ellos ahora. Cuando te llega un video de una personalidad de Nau en esas condiciones. Y de la profesora también, que tiene un hoyo así. ¿Tú sabes la profesora de aquí de Nau? Esa también la tenemos viral. Yo no lo vi. Es que uno no tiene tiempo para eso. No saben de eso. Uno no tiene tiempo para eso. Oye, pero cuando tú tienes un video que tiene esa primicia así, tú cobras para mandarla para el grupo. No, porque yo me busco por WhatsApp. ¿Cómo tú? Porque el video yo lo difundo por los Instagram y por Facebook. ¿Cómo yo me busco por WhatsApp si me llega una primicia, por ejemplo, de un tigre, una personalidad de Nau en agua? Hombre, por ejemplo, el video es tuyo en cuero, ¿no es verdad? Sí, para ello buscamos. Yo lo tiro por Facebook con una foto, un card, tú le pongo un emoji. Y lo pongo, lo tengo. Cuando la gente me tira, yo lo mando por WhatsApp. Y en WhatsApp te digo, ahí está la cuenta, mándate un par de pesos. ¿Cuánto, cuánto, cuánto tú te has buscado en ese flow? Yo me he buscado. Enseñale. Un par de pesos, los bachos, no, yo no te voy a enseñar, yo te voy a enseñar a una gente pidiéndome video. ¿Cuánto ya has pedido? Hace. No, hace par de días me pidieron un video. ¿Cómo par de días? Porque tienes una huella a ti, hijo. Sí. Ya, pero dónde está el chamaquito este. Son demasiados contactos. Dale, no te hagas quedar mal, hermano. No, no te hagas mal, no, yo lo estoy buscando. ¿Y dónde está el chamaquito este? Ay, Dios mío. Míralo ahí, míralo ahí. Son datos. Véalo ahí el video. José. José Peguero, yo le voy a decir. Sí, ve el video, la vaina. ¿Cuánto le mandó? ¿Cuánto le mandó? Lo digo, lo digo. ¿No hay 200 dólares ahí? Sí. Ya, para que esté claro. Oye, oye, Sofoco, yo te voy a decir la última, mi hermano, oye, la que me pasó. Mira, yo estaba con una chamaca, hija de un empresario de aquí de Nahuatl, y nosotros... ¿Empresario de la gente de aquí? De aquí, de alta gama, empresario de verdad. Dime a qué se dedica, pero no diga el nombre, entonces. Un arrancar tiene el pana. Ok. Y yo estaba con la hija de él, entonces nosotros estábamos fugados y querían inventar algo fuera de lo normal, y nos fuimos para la poza de Bojolo. ¿A bañarse? A bañarnos y a formicar, tú sabes, está en la vaina, mete mano. Cuando yo estoy con mis tipas metiendo mano, vienen estos cuatro morenos, ya tú sabes, y me dan ese callazo. ¡Pim, pam! Me desconectan. Entonces la tipa, le dije, mami, embalate. Y la tipa se embaló. Entonces yo me fui con los tigres a la trompa, trompa y trompa, trompa y trompa. Y ahí, hasta que pude zapatear, cuando me embalé, salí para la calle a pedir que me ayuden, ayúdenme, ayúdenme, porque andaba en una lapasola. Tú sabes. Entonces él la pasó a la botella y salí para la calle, tú sabes, pedí socorro para que me ayudaran, y de ahí vino un hombre en una guagua, y me recató. Pero la chica, yo no supe más de ella. A la semana, yo le escribí por WhatsApp, y ella me dijo a mí, como que, como que nos violaron, algo así. Pues yo no creo, porque yo... O sea, tú no te acuerdas. No me acuerdo bien, porque estábamos bien tomados, estábamos bebiendo esto linaje, esto es la vaina, la bebida, y nos pusimos medio... Y no, yo en verdad, no sé, mi mamá me llevó al hospital y yo... Estoy bien, estoy ready, pero ella dice que no violaron. Porque tú no lo puedes decir quién es el empresario, porque sabe quién es el... No, en verdad, yo lo voy a decir... Tú sabes, no lo voy a decir ahora, no lo voy a decir después, en verdad, yo lo puedo decir, si esta entrevista llega, y nos dan un par de views bacanos, nos dan... ¿Cuántos likes tú quieres? Es que sea 500 likes, o como 200 likes que nos den, y par de views, jefe, yo digo lo que es, en verdad. ¿Tú que te vieron esta entrevista? ¿Y te gusta el chisme igual que a nosotros, la checha y la bacanería? Suscríbete y dale like primero. Entonces, suscribe, deja tu comentario, dale like, dale a la campanita, porque estamos soltando contenido cada rato. Grande Liga somos nosotros hace tiempo, se lo dije al inicio. Recuerden, si seguimos por upload, déjeme frontear, que tú no quieres que uno diga la vaina, y esto ha costado mucho sacrificio. No, pero llévalo suave. Gracias a todos los que están apoyando este contenido, un sinnúmero de gente, hay gente que no les gusta que lo misionen, pero están ahí atrás. Gracias. Vamos a seguir trabajando y llevándote un cuento con calidad. Vamos a hacer que Alecito hable. Comenten ahí a ver eso, a 500 likes. Comenten ahí si te hablan de disparate también, porque cuando ya veas yo estamos viendo una película aquí de Misterio. No, 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 es real, con 500 likes yo suelto lo que es. Aunque la mamá mía no quiere que lo diga, porque ella quiere que lo mantenga bajo perfil, el tipo, el empresario, pero yo lo voy a soltar ya, porque yo no aguanto más. ¿Me entiendo? A hablar, ok. A nombre de J.I.M. Multiservicio Supply, 100 dólares que más comenten. Suscríbete y dale like a tu comentario. Despreocúpate. Multiservicio Supply, no hay que salir del agua para conseguir abejones, crema, vaina de afectarse, no hay que coger lucha ya con los tigres de peluquería. 100 dólares que más comenten en este contenido. Lo vamos contando, 1, 2, 3, 4, y si tú fuiste que más comentarte te llamamos. Llévate eso, que no hay que hablar más nada. BOOM!